La Registraduría Especial de Arauca realizó el sorteo del número del tarjetón a los candidatos a la Alcaldía de Arauca. También se realizó el sorteo de la lista al Consejo de Arauca y a las Juntas Administrativas Locales. La Registraduría Especial del Municipio de Arauca realizó el sorteo del número del tarjetón para los candidatos a la Alcaldía de Arauca, Consejo y las Juntas Administrativas Locales. La Secretaría de Gobierno Municipal fue garante en el proceso. En el día de hoy estuvimos en un comité de seguimiento electoral dentro del cual están esas facultades de acompañamiento y garantía del sorteo para la ubicación de los diferentes candidatos que aspiran a las corporaciones públicas en el municipio de Arauca, tal como son los candidatos a la Alcaldía, a los consejos y a las JAL. Según la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Lourdes Castellano, el proceso del sorteo se cumplió normalmente como lo exige la ley. Normal, fue un proceso transparente. Desde la Registraduría Especial del Municipio de Arauca les explicaron cómo iba a ser el proceso. Por eso, ellas facilitaron las balotas, cada representante de partido pudo obtener su balota y ahí quedó el número establecido. Hay que dejar claro que algunos partidos no asistieron, entonces hubo personas que determinaron estos números, estas ubicaciones, pero eso se hizo con tiempo la convocatoria y se les había informado. La funcionaria manifestó que no se podrá realizar modificaciones en el tarjetón electoral luego de este sorteo. Ya es un proceso que quedó, por eso la doctora Claudia, Registradora Especial del Municipio de Arauca, en su apreciación, les dijo que este era el número en que quedaban. No pueden sacar en ese momento, hacer la publicidad o como hace cada partido, la enseñanza, porque apenas este fue el sorteo y se va a enviar posteriormente a la dirección del Consejo Nacional Electoral para que emitan estos tarjetones. Tampoco se presentó ninguna denuncia por parte de los partidos políticos, mientras que se realizó el Comité de Seguimiento Electoral. No, no hay ningún tipo de denuncia. Estuvo la personería, estuvo la Procuraduría, quien fue la que más estuvo como garante, estuvimos nosotros. No hubo ninguna queja de ningún partido al respecto. Este fue el sorteo que se realizó y que posteriormente la Registraduría del Estado Civil estará informando los tarjetones que se van a utilizar. Ocho fueron los candidatos que se inscribieron a la Alcaldía Arauca para este proceso electoral regional el próximo 27 de octubre del presente año. ¡Gracias!